Pues para terminar nuestro programa de viernes vamos a recibir en plató a una cantante que está considerada como una de las mejores intérpretes y compositoras de nuestro país y por qué no decirlo, todo lo bueno tiene algo de segoviano y ella también. Vicky Gastelo, buenas noches. Muy buenas noches. Tienes algo de segoviana, aunque canta bra. Mucho, 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 mucho. Bueno, bienvenida esta noche a nuestro plató. Muchas gracias, es un placer estar aquí y estar siempre en Segovia. Bueno, te encontramos por ahí por las redes sociales a Vicky, porque siguiendo un poquito todo lo que pasa en Segovia, vimos Vicky con una fotografía estupenda del acueducto detrás y dijimos, tiene que estar aquí Vicky con nosotros, aprovechando que está por aquí. Me van a hacer un bajadora, yo vengo todas las semanas santas, vengo en verano, vengo siempre que hay un puentecillo que nos lo permite, siempre que vengo de paso, siempre es una oportunidad venir. Vicky, ¿qué te une a Segovia? Bueno, mi pareja es de Segovia, claro, toda su familia de Segovia, de Balsaí, toda esta zona y entonces, bueno, conservan aquí la casa y entonces siempre venimos un poco a visitar Segovia, claro. Bueno, además te hemos pillado en un momento para ti muy importante, muy especial, porque publicas ahora mismo el que es tu quinto álbum, lo he vuelto a hacer, lo has vuelto a hacer, has vuelto a hacer música, ¿no? Sí, 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 es verdad, la verdad es que entre el disco anterior y este no sabía muy bien cómo iba a enfocar el, bueno, un poco el futuro, porque está cambiando mucho la música, está cambiando muy rápido además, todas las redes están ahí revolucionando un poco también, ¿no? Todo, toda la parte tecnológica también, cómo se consume la música y entonces no sabía muy bien si iba a hacer un disco largo, si un EP más corto, si iba a ir soltando singles como hacen otros muchos músicos, ¿no? Bueno, y bueno, me dejé llevar, pensé más bien en lo que quería hacer, con quién quería trabajar, los productores con los que quería trabajar, qué música quería hacer y me tomé un parón de dos años y me fue llevando una cosa a otra y de repente dije, pues tengo otra vez diez canciones y lo voy a volver a hacer, me voy a volver a embarcar en otra locura. Y con ese título se ha quedado este nuevo disco, además estás de gira, ahora lo vamos a contar, ahora vamos a hablar de ello. Bueno, quiero conocerte un poquito desde tus inicios para que la gente en casa pues también sepa un poquito más de ti, de Vicky Gastelo. Comenzaste en la música clásica, ¿no? Tocando el piano. Sí, sí, yo en mi casa digo que quiero, primero que quiero un piano y los reyes me traen una guitarra, yo creo que los reyes pensaron, a lo mejor ahora quieres ser músico y mañana astronauta, así que vamos a empezar por algo así más pequeñito. Y bueno, mis padres como no hay nada de tradición así musical, más allá de lo que se consume en una radio, en la tele, pues me apuntaron al conservatorio, claro, ¿dónde llevamos a la niña? Pues a un conservatorio. Y ahí empecé a estudiar solfeo y piano, lo que pasa es que bueno, empezaba a tocar a su pen y yo quería ponerle letra, quería ponerle como algo de mí, ¿no? A todo eso y ahora ya hablo un poquillo más, pero antes era bastante tímida, mucho más, y encontré la música como la forma para poder contar las cosas, para sacar un poco todo lo que ellos siempre llevamos dentro, ¿no? Hay gente que escribe, hay gente que se va a caminar al campo, no sé, encuentra su salida, ¿no? Sí, esto ocurre, ocurre mucho cantantes, actores, ¿no? Que dicen, bueno, yo soy muy tímido, muy tímida, pero cuando me subo al escenario, ya sea en cualquier arte, ¿no? Pues soy otra persona, te pasa un poco lo mismo, ¿no? Es verdad, no es que te conviertas en otra cosa, pero sale otra parte de ti, no lo sé. Luego también, claro, cuando es tan vocacional, cuando amas tanto algo, subes, salen los dos, tocas los dos primeros acordes y te metes en como en otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Y en el instituto, Vicky, seguiste, dijiste, bueno, yo ya quiero dedicarme a esto sí o sí, hubo un concurso de maquetas, te presentaste, no lo dudaste ni un segundo. Bueno, como era, no había que tocar, simplemente había que mandar una grabación, pues envío una grabación, y sobre todo un poco como prueba, porque una cosa es que a ti te guste mucho y otra cosa es si tú vales para esto, si esto puede... Porque en un principio yo creo que nadie piensa que va a ser su trabajo, ¿no? Muy al principio. Y entonces dije, bueno, pues lo mando porque no va a pasar, y si no pasa nada, no va a pasar nada. El no ya lo tengo, como se suele decir. Efectivamente, la sorpresa fue que gané el primer año y que en parte del premio era tocar en las fiestas patronales, digamos, ¿no? La patrona en Torre la Vega y montar la banda. Entonces eso ya, claro, el ganar me obligó a montar mi primera banda y empezar a tocar por Cantabria. Al año siguiente me vuelvo a presentar al concurso y lo vuelvo a ganar otra vez. Y entonces, ahí ya sí que veo que, bueno... Dijiste, bueno, pues parece que, bueno, voy a tener algo, ¿no? Puedo hacer algo ahí en la música, ¿no? Y empecé a tocar, bueno, como cualquier banda que me esté ahora mismo viendo o no, o cualquier cantautor que empiece a tocar, pues lo más cercano es por los bares y los locales de su región. Di varias vueltas y una de las maquetas que volví a grabar, uno de los... El músico que era también productor, que tocaba en mi banda, pues lo envió a la compañía Sony Music y la sorpresa fue que llamaron diciendo que esas canciones de esa chica les gustaban. Y publicabas, o publicaste, perdón, tu primer disco, ¿no? El primer disco, sí, en la luna, sí. Siempre he procurado que los títulos reflejaran un poco cómo tú te sientes, imagínate. Jovencita, en Madrid, con tus canciones, diciéndote una compañía de discos que te quiere fichar, pues te sientes en la luna, ¿no? Y después de ese primer trabajo vinieron otros muchos, además de que compones para otros artistas, que has hecho cositas en el mundo de la publicidad también. Sí, sí, la verdad es que es un oficio muy duro, pero luego tiene también muchos regalos y muy bonitos y muchas sorpresas y muchas, muchas oportunidades. Y bueno, siempre han ido contando, Sony fue la primera que me dice, ¿tú has pensado que las canciones que tú haces podrían funcionar en otros artistas, que solo son intérpretes y no componen? Y yo, sinceramente, la palabra editorial la había oído en los libros, no sabía ni que existía la editorial musical. Y entonces dije, bueno, pues vamos a mover. Y entonces empiezo a colocar canciones en otros artistas, Marta Sánchez, Malú, Mónica Molina, y también me abren las puertas de la publicidad marcas como estas tan conocidas de hamburguesas. Y empiezo a, bueno, pues como compositora también a trabajar. O sea, que he publicado mis discos, pero también tengo ahí como mi cachito en discos de otros artistas. Pero, ¿cómo es componer para otros artistas? Porque, bueno, tú como artista te conoces, ¿no? Sabes un poquito el género, el rollo, ¿no?, que le quieres dar a tu música. Sí, sí, sí. Pero, bueno, cuando compones para, pues bueno, gente como Malú, ¿no?, o, bueno, gente ya consolidada, que tiene un estilo muy marcado. Ahí has dado ahí un poco la clave, porque hay muchas formas de escribir. Yo, generalmente, lo que escribo es como si fuera para mí. Y cuando me llama mi editor, o a veces por amistad la propia artista, o los productores que van a hacer esas producciones, me llaman y me dicen, Castelo, ¿tienes algo por ahí para mí? ¿O tienes algo que podría irme? Entonces enseño, o sea, que en realidad son canciones que son para mí. Pero también es verdad que luego, por amistad, muchas veces llegan y me piden letras concretas, o me siento a escribir con Marta, por ejemplo, Marta Santiago nos hemos sentado alguna vez a escribir, pues quedamos como dos amigas en su casa, y nos ponemos a escribir un poco con las ideas que ella tiene, ¿no? O sea que, y luego lo de publicidad sí que es muy concreto. En la publicidad, cuando te mandan, pues yo me acuerdo en esta de hamburguesas, que había que adaptar un texto, la música era, yo creo que era de Justin Timberlake, entonces había que ponerle un texto. Te piden esto, eso sí que es claro. Sí, eso es claro, sí, sí, sí. Pero generalmente, cuando son canciones, las escribo como si fuera para mí, porque, como bien dices, yo no sé lo que le puede interesar. En un principio, cuando ya haces amistad con muchos artistas, compañeros, sí que ya sabemos nuestras vidas, ¿no? Y sabes que le puedes dar una balada y que en ese momento le va a picar un poquillo, ¿no? Ya les conoces un poquito, ¿no? Dices, esto le va a gustar. Sí, o sabes un poco, te ha contado por dónde va a llevar el próximo disco, ¿no? Pero si no, no, si no, yo no tengo ni idea. Ahora ya hemos visto cómo Vicky Gastelo se sienta con Marta Sánchez a hacer canciones, ¿no? Pero ahora Vicky Gastelo se sienta ella sola, consigo misma, a hacer, por ejemplo, este nuevo disco, lo he vuelto a hacer. ¿Cómo es Vicky Gastelo como compositora y, sobre todo, su música? A mí muchas veces me dicen, ¿qué va primero, la música o la letra? Y yo siempre digo, pues ni la música ni la letra. Va algo que yo quiero contar o algo que me han contado o algo que he visto y despierta en mí algo. Yo siempre tengo que... es una necesidad. Luego, cuando sé lo que quiero contar, generalmente sé el vestido que lleva. Entonces, sé el vestido que lleva y sé si va a ser una balada, si va a ser un medio tiempo, si va a ser un más abtempo, que llamamos nosotros, más rápido, si lo voy a llevar en más rock, si va a ser más pop, si va a ser más country, ¿no? Y luego la letra, pues es pelearte, ¿no? Hay algunas que te tienes que pelear con ellas, que tardan en salir, hay otras que salen como que parece que las has soñado o que estaban ahí por el aire y salen del tirón. Pero generalmente yo tengo que tener alguna inquietud, algo que... una necesidad, algo que tengo que... las personas que siguen mi música saben que además siempre toco emociones, siempre toco... voy ahí directa al corazón de la gente. Al corazón, sí, es verdad. Hemos hablado de una gran discográfica que ficha por ti en tus inicios, ¿no? Que confía en ti y que dice, venga, vamos adelante, esta chica vale, esta chica tiene algo. Pero ya llega un momento en el que tú decides producir también, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? El decir, bueno, yo me quiero dedicar a esto y soy yo la que tengo que apostar por mí en este caso. Bueno, tiene su razón, ¿no? Cuando llego con Sony, el momento en el que llego no es el mejor momento de la música, hay un pirateo increíble, sale, ¿no? Yo veo mi disco en las mantas, en el suelo, ¿no? En esa época llega la primera edición de Operación Triunfo, la primera, no la primera de ahora, ¿no? La primera de la primera, que eso sí que fue una verdadera locura y cambió mucho. Desde luego, marcó, marcó. La música y la industria de la música y todo. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, digo, a ver, como... No se hizo mucho tampoco, ¿no? Con el disco, me quedé con una sensación como de todo el esfuerzo que hace, son canciones de unos cuantos años y no se hizo mucha promoción, no se podía competir, ¿no? Esa, bueno, es lo que nos contaba un poco Sony, ¿no? Y entonces ahí me quedé con la cosa de yo no quiero que vuelva a pasar esto, yo quiero controlar un poquito más mi obra, ¿no? Y entonces, en ese momento, no era tan habitual el mundo de la autoproducción y la autoedición. Yo recuerdo que estábamos, pues, Betusta y Betusta Morla y yo que coincidíamos en Radio 3 y pocos. Ahora hay muchos artistas muy grandes que han hecho sus propios sellos para publicar sus discos. Pero entonces no era tan habitual. Y bueno, y me lanzo, me lanzo ahí como... Bueno, no sé, no sé si soy valiente o soy osada, muchas veces no lo sé. Pero la juventud y las ganas, pues, te hacen eso, ¿no? Atreverte. Sí, y esa pasión que sientes por lo tuyo, ¿no? Y entonces, bueno, digo, si a mí lo que me apetece y lo que más me gusta al mundo es tocar. O sea, yo no hago canciones realmente para estar en un disco, ¿no? Un disco es un vehículo para estar hoy aquí, para que todo el mundo se entere que tienes canciones nuevas. Pero yo quería, bueno, eso, no dejar de hacer música, ¿no? Y veo en la autoedición una oportunidad. También es verdad que mi editorial Warner me apoya absolutamente. Y empiezo a combinar un poco, pues, lo que comentabas antes. Canciones en otros artistas, publicidad, algunas cosas en series, en tele, siempre como compositora. Y mis discos. Pero ahora ya llevas un tiempo centrada en esos diez temas que podemos encontrar. Que lo voy a coger, que lo tengo aquí, el nuevo disco de Vique Gastelo. Sí. Que ya está, nada, acaba de salir. Sí, hace unos meses, sí. Y que tiene esos diez temas en los que dices que es una renovación, que ha sido una renovación para ti, tanto musical como personal. Sí, la verdad es que sí. Porque esto que se lleva tanto ahora de la zona de confort, he salido un poquito de la zona de confort a la hora de escribir. Me he colgado la eléctrica, he dejado un poquito más la acústica, cogí mis pedales de efectos y busqué otra sonoridad. Hay tres productores con los que yo quería trabajar, productores muy conocidos como Pablo Cebrián, Boreal Arconi. Y luego Carlos Goñi del grupo Revolver. Son más luminosas. También es verdad, yo siempre digo que cuando tú haces canciones honestas, que haces realmente lo que te sale, pues hay discos que son más para adentro y otros como más para afuera, más luminosos. Que te muestras, ¿no? Te abres a todo el mundo y dices, bueno, con estas canciones yo creo que todo el mundo me conozca. Sí, en el disco anterior además yo pasaba de un momento familiar un poco más personal, un poco peliagudo, mi madre pasaba una enfermedad. Entonces, claro, tú también estás con... te tocan otros sentimientos, como te hablaba antes. Tienes necesidad de contar otras cosas y sacar otras cosas, ¿no? Estaba como más para adentro, ¿no? Más eso, más emocional. Y este último pues he estado viviendo casi cinco años en Barcelona para una cántabra que está todos los días viendo la lluvia a levantar la persiana y ver el sol y el Mediterráneo. Te afecta también, ¿no? A tus emociones. Hombre, claro que te... claro, sí, sí, claro que te afecta, te contagia y te inspira de otra manera. Y entonces han salido pues canciones como Pensando en Azul, no sé, como Frena, ¿no? Ahora que va a llegar la primavera. Bueno, un puñado de canciones. Eres un verdadero tesoro. Vicky, ahora vamos a poder escuchar un poquito de ti, pero estás de gira. Estoy de gira. No me quiero olvidar que pueden verte y además pueden seguirte también en tu página web. Sí, en vickygastelo.es están ahí todas las fechas que vamos publicando, actualizando, porque la verdad es que estamos creciendo mucho con este disco. Estamos llegando a muchas partes. Me están invitando a muchas cosas bonitas y pues vengo de hacer también los conciertos de Radio 3. O sea, estamos de tocar en Galileo hace 10 días. No paramos. Ahora nos vamos en abril a Cáceres, Toledo, nos vamos a Salamanca, nos iremos a mi ciudad, volveremos a Madrid. En fin, es que no paramos. Y por Segovia. Y por Segovia también vendremos, claro que sí. Vendrás, vendrás. Bueno, pues nos quedamos entonces con esa promesa de que volverás por aquí. Sí, claro que sí. Próximamente a presentar y a tocar y a presentar lo he vuelto a hacer, nuevo disco. Vicky, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros, a vosotros. Primero por cómo me siento siempre en vuestra tierra, que es maravillosa. Y ahora ya que hay ponches segovianos sin gluten, que soy celíaca, yo ya no me falta nada. Hombre, hombre. Soy feliz. Nuestro ponche segoviano, que rico. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Vicky, de verdad, muchísimas gracias. A vosotros. Te vamos a escuchar y así vamos a despedir nuestro programa de hoy en este viernes con un poquito de música de Vicky Castelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Un placer. Yo ya me despido. Hasta la semana que viene. Ahora sí, les dejo con la música de Vicky Castelo. Hasta ahora. Los viernes te gustarán más que nunca. Sí, porque el Día de Segovia estará desde el viernes en el kiosco. Te acercamos la información que más te interesa durante todo el fin de semana. Así es, viernes, sábado y domingo, el Día de Segovia. Y las revistas Diez Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros y ahora desde el viernes. El Día de Segovia. Tu periódico. Ya te lo expliqué. Que puedo parecer la más cruel que no iba a fingir que si estoy aquí es por ti. Y que si un día se acaba no me ataré a tu cama. Por donde vine yo me iré. Y si no ardo de ganas, si el día a día nos mata, no me sentaré a verlo caer. Ya te lo advertí que puedo dar y quitar con la misma facilidad que si estoy, estoy. Y si no me ataré a tu cama. Y si no me ataré a tu cama. Por donde vine yo me iré. Y si no ardo de ganas, si el día a día nos mata, no me sentaré a verlo caer. Y que si un día se acaba, no me ataré a tu cama. Por donde vine yo me ataré a tu cama. Por donde vine yo me iré. Y ya te lo expliqué. 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 Y ya te lo expliqué.